...a nuestro mundo y a todos los demás. Entonces, vamos a iniciar haciendo lo que siempre hacemos, que es introducirnos en esa luz. Si les parece, vamos a enderezar nuestra columna vertebral, que es de suma importancia para que la energía fluya a través de nuestro cuerpo. Ahora, enderezando nuestra columna vertebral, vamos a levantar nuestro pecho un poquito, sintiéndonos orgullosos de la luz que llevamos dentro de nosotros. Relajemos nuestros hombros para mantenernos de una forma tranquila, relajada. Empecemos a inhalar lento y profundo, de manera natural. Exhalemos, de manera muy suave, inhalemos una vez más. Lo que vamos a hacer en este instante, entonces es, cerrar nuestros ojos. Vamos a dejarnos envolver en la paz que trae nuestra respiración. Inhalemos y exhalemos. Visualicemos, alrededor de nosotros, un aura de luz. Como pequeñas fibras luminosas, que lentamente, se tornan más y más brillantes, más espesas. Dejémonos envolver en esta luz. En este confort. En este amor. Y en el centro de nuestro corazón. Visualicemos, como rayos de luz se desprenden, como un sol radiante. Y en cada rayo. Observemos, como cada persona, de nuestra familia, amigos, grupos. Se conectan, en nuestro mismo corazón, en un rayo de luz. Observemos nuestro corazón iluminando, a través de estos rayos, a cada una de estas personas. Que están a nuestro alrededor ahora. Cubiertos en una atmósfera de luz. Y con su corazón brillante. Observemoslos girar, alrededor de nosotros. Ahora, visualicemos más personas. Compañeros de trabajo. Compañeros de escuela. Presentes y pasados. Traigamos amigos de la infancia. Y observemos sus hermosas caras, reducientes de sonrisas. Mientras nuestro corazón. Sigue alimentándolos de luz. Mientras todos estos giran a nuestro alrededor. Atraigamos nuestra atención, aún más personas. Aquellos con los cuales te has encontrado, pero no conoces sus nombres. Aquellos que has visto, observado. Más nunca has podido usar una palabra o no. Visualiza desde tu magna presencia. La luz que desciende hasta el centro de tu corazón. Y sigue desplegando luz a los corazones de todas estas gentes que giran a tu alrededor. Visualiza un tono rosado alrededor de todo esto. Luminoso. Comportador. 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 Mientras tu corazón. Y mentalmente afirma. Yo soy mi universo de amor. Yo soy mi universo de luz. Yo soy el centro de mi universo. Irradiando solo la luz de Dios. Solo la luz de amor Yo soy un universo puro y perfecto Siente el amor de todos estos seres Expandirse en sus corazones Creando esta gigantesca aura de amor De la cual tú eres responsable Observa sus caras Sus sonrisas Incluso esos rostros que aún ya no recordabas Empápate de esta amorosa esencia Inhalemos lento y profundo Retengámoslo dentro de nuestro cuerpo Y exhalemos Inhalemos toda esta esencia de amor en nuestro cuerpo Retengámoslo mientras nutrimos cada célula de nosotros Y gentilmente Exhalemos Para proyectar todo este amor al universo Inhalemos Inhalemos Y exhalemos Inhalemos Mientras lentamente Mientras lentamente Tomamos conciencia De nuestro cuerpo físico Del lugar donde estamos Inhalamos Inhalamos Y del tiempo Inhalando profundamente Lentamente Podemos abrir nuestros ojos Bueno, bienvenidos Ya dentro de esta hermosa luz Dentro de esta poderosa energía Vamos a poder entonces avanzar Y vamos a poder seguir un poco más Dentro de esta actividad Muy bien Como pueden darse cuenta Aquí dice El linaje espiritual Y es la madre Isis La misma Que nos está el día de hoy Hablando Ella inicia diciéndonos Amados hijos de la tierra El altar del sol En la pirámide de la vida Les ha sido dado a ustedes Como mi templo Ponderan esto Queridos seres Mientras toda vida Dentro de esta galaxia Se acerca más Al altar del sol Fijen la atención En el gran sol central Y permitan que el misterio De la creación fluya Dentro de vuestra Anhelante conciencia Me encanta como inicia Esta actividad Dice el altar del sol En la pirámide de la vida Nos ha sido dado A nosotros Como el templo De la madre Isis ¿Cuál será ese altar del sol En la pirámide de la vida? Constantemente Hemos hablado de esto De ese altar En nuestra vida Ese altar dorado Ese altar luminoso Ese altar sagrado ¿Dónde se encuentra ese altar? ¿Dónde es que podemos encontrar Ese altar del sol En nuestra vida? Greta Dice Que la meditación Le pareció bella Silvia dice Que una poderosa radiación Precisamente ¿Por qué les pareció Tan maravilloso? ¿Y por qué les pareció Esa radiación tan grande? Porque ese es tu propio altar Ese es el altar del sol En tu propia vida En la pirámide de tu vida Ese es el altar del sol Es tu corazón Y si se fijan Esta energía No vino de otro lado Esta energía Esa radiación Que ustedes sintieron Con este pequeño ejercicio De luz Lo que hicimos Fue en realidad Contactar O adentrarnos En ese altar En nuestra pirámide De la vida Y ese altar Está a nuestro servicio Para todos nosotros Ella dice Mientras toda vida Dentro de esta galaxia Se acertan Al altar del sol Fijen la tensión En el gran sol central Y permitan Que el misterio De la creación Fluya Dentro de vuestra Anelante conciencia Me encantan Estas palabras Porque Una vez Que hemos descubierto El altar del corazón Como iniciamos Con esta actividad Y adentrándonos O metiéndonos O sumergiéndonos Dentro de este altar Nos dice Fijemos nuestra tensión En el gran sol central Pero hay que permitir Que El misterio De la creación Que el misterio De la creación Fluya Dentro De nuestra conciencia ¿Cuál es ese Misterio De la creación? Eso Lo que desconocemos Dense la oportunidad De adentrarse En ese altar Y de ahí Concentrar toda su atención En la creación Y ahí Dejarse empapar Que ese misterio De la vida Que esos misterios Que vienen Que esas cosas Que no conocemos Que están más allá Del mundo visible Permitirnos Que avance En nuestra conciencia Estar siempre Constantemente Dejando que ese misterio Fluya ¿Hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me quiere decir Este silencio? ¿Qué me quiere decir Mi corazón? ¿Qué mi presencia Yo soy Está tratando De llevarme hacia? Entonces Hay que permitirnos Introducirnos Al altar del sol En la piscina De la vida Y dejar que fluya El misterio De la creación ¿En dónde? En nuestra conciencia A través De estos pequeños ejercicios Que son tan sencillos Y que ustedes Los pueden hacer En todos lados En cualquier lugar En el momento Innecesible Continúa diciéndonos En frecuencia Usaron el término Como es arriba Es abajo Entendiendo las profundidades De la verdad Cuando miraron Desde West Microcosmos Hacia el macrocosmos Del universo Es decir Muchos de nosotros Hemos utilizado Como es arriba Es abajo Y hemos intentado Entender Las grandes leyes De la vida Con pequeñas cosas Que tenemos En nuestro propio mundo Pero también Intentamos Entender Las cuestiones De nuestro diario andar De nuestro diario vivir Con Las grandes leyes Que tiene el universo Les doy un ejemplo Muy sencillo de ello Una vez me dijeron Ay es que la luna llena Y no se que Y no me permite hacer Y que me pongo así Y me pongo muy emocional Y alguien respondió Recuerdo con exactitud Y dice Claro Si afectan las mareas ¿Cómo no te va a afectar a ti? Entonces Como es arriba Es abajo Como el macrocosmos Se crea Nuestro microcosmos También ha sido creado Y muchos de nosotros Hemos utilizado Esta Afirmación Por así decirlo Como es arriba Es abajo Para poder entender Nuestro momento Nuestra vida O las grandes leyes Que se van acercando Por ahí Dice En la creación En la creación de una galaxia No sé si entendieron No sé si entendieron Las galaxias Yo puse una pequeña imagen Porque no hay manera En que yo pueda Meter esto en nuestra mente Yo no me imagino Ni siquiera La hermosura Que ha de ser Esos movimientos cósmicos Pero si lo que podemos hacer Pero si lo que podemos hacer Es intentar Por ahí Un poquito Tener Nuestra Conciencia A niveles más grandes A niveles Cósmicos Dice La segunda Generación Surge Desde estos Soles Y abarca Todos los planetas Que pertenecen A cada sol Del sistema Ellos Se manifiestan En hermosos Arcos horizontales Desde cada uno De los soles Poniendo Dentro De sus órbitas Individuales A cada planeta A una pequeña Distancia De sus Cada uno Desplegando Su color Y tono Mientras se manifiesta Es una hermosa visión Más allá De toda descripción Cuando este proceso Está completo Las formas de vida Que habitarán En el planeta Son preparadas Para encarnar Para comenzar Su evolución A través de ese sistema Es decir La segunda Generación De soles Lo que hace Es entonces Manifestar Arcos Horizontales Como uno De los soles Entonces Pone Dentro De las Sus órbitas Individuales Cada planeta A una pequeña Distancia De su solo Es decir Este hijito Va más cerca De papá Este hijito Va un poquito Más alejado Este hijito Va a una distancia Mucho más larga Esa es la visión Que va llevándose Se va desplegando Y entonces Cada planetita Empieza a tener Su propio color Su propio tono Entonces Una vez que están Acomodados En sus órbitas Los planetas Se acomodaron Los solecitos Luego pusieron Los planetas A las distancias A las distancias Necesarias Cada planeta Tiene su propio Color Y su propio Tono Y entonces Empiezan a preparar A las almas Que van a encarnar O van A venir A ese planetita Para continuar Su evolución En ese sistema Yo en ese momento Me puse a pensar ¿Qué habrá sido O cuál habrá sido El entrenamiento Para la Tierra? Ustedes se imaginan eso ¿Qué habrá sido Lo que A la Tierra Específicamente Nos mostraron O nos enseñaron Para poder Estar completamente En este planeta? Miren Venus Sabemos que es El planeta del amor Entonces yo me imagino Que a los venusinos Les enseñaron A ver Toda la vida hermosa Todo de color de rosa A expandir ese corazón A irradiar amor En todas sus actividades En todas sus formas Por ahí tenemos A Marte Entonces me imagino Que les enseñaron A hacer toda la fuerza Todo Cada planeta Con su propio tono Y su propio color Pero entonces ¿Qué fue lo que A nosotros nos correspondió? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuál fue el entrenamiento Que tuvo que tener Todas las almas Que íbamos a encarnar Para poder venir A este planeta Específicamente? Yo puedo pensar en una Porque somos un planeta Físico Por lo tanto Nos tuvieron que entrenar Para antes de encarnar A poder crearnos Cuerpos físicos Porque la vida En otros planetas Es etérica O es astral O es mental Y así La vida en Venus Es muy distinta A la vida en Mercurio Y la vida en Mercurio Es muy distinta A la vida en Marte Y la vida en Acuaria Es muy distinta A la vida en la Tierra Y la vida en la Tierra En el planeta Luz Tierra Va a ser muy distinta Por ejemplo En cualquier otro planeta De otra galaxia Digamos Por ejemplo En el sistema De Krishna y Sofía Que son Dioses soles También Entonces Cada uno De estos planetas Va en su propio color Y en su propio tono Y nosotros O las evoluciones Que van entrando Dentro de este planeta Son Preparadas Dice Muchos de ustedes Han estudiado La ciencia de la genética Hasta cierto grado Y muchos han hecho Cartas de vuestro Árbol familiar Personal Aunque pueden creer Que una comparación En vuestro Árbol familiar Y el llamante Surgimiento De soles Y planetas En una galaxia Es remota Es decir Yo no sé si Ustedes En algún momento En la escuela O en el colegio Les enseñaron A Sobre los árboles Familiares Sobre eso Que le llaman El árbol genealógico Entonces Ponías las fotitos De papá De mamá O te decían Si quieren empezar De los abuelos Bisabuelos Entonces los ponías Y empezabas A hacer las ramitas De esta ramita Salió papá y mamá Todos estamos Familiarizados Con eso ¿Verdad? Y muchos de nosotros O algunos Han estudiado Sobre la genética También Hasta cierto grado Dice Bueno La comparación Entre ese árbol Genealógico Ese árbol familiar Y el llamante Surgimiento De soles Y de planetas El universo Completo Por ahí Nos ha parecido Que es muy Remota la idea Pero en realidad Recuerden algo Lo que ella nos mencionó La madre Isis Como es arriba Es abajo Y así podemos Un poquito Entender Cómo va Moviéndose Estos términos O estas familias Solares O planetarias Continúe diciéndonos Yo les aseguro Que es una representación Muy segura De la verdad Del término dado Como es arriba Es abajo En el curso En el curso De reencarnaciones Son conocedores Que la corriente De vida individual Con frecuencia Viaja Dentro del mismo Árbol familiar Apareciendo quizás En muchas Diferentes ramas Con frecuencia Trabajando Con algunas De las mismas Corrientes de vida Durante muchas Generaciones Para completar Ciertas fases De su evolución Es decir Muchos de nosotros Sabemos Que por ejemplo Hemos encarnado Constantemente En El mismo grupo De almas ¿Cómo es esto? Tu abuelita Tu papá Tus hermanos Tus primos Y toda tu familia En algún momento En las encarnaciones Fueron intercambiando Papeles Entonces en algunos Fuiste la mamá En otros te tocó Ser el abuelo En otros te tocó Ser el hijo En otros te tocó Ser el sobrino En el otro Fuiste el primo En el otro Fuiste la esposa En el otro Fuiste el esposo Con el mismo grupo De familias Que estás Moviéndote Nosotros Conocemos Esas leyes Por eso siempre decimos Que vivimos En el mismo grupo De almas O que crecemos En el mismo grupo De almas Entonces El que fue nuestro esposo Puede ser en esta vida Nuestro hermano O el que fue nuestro papá En esta vida Puede ser nuestra misma Y así Constantemente Todos entendemos esto ¿Verdad? Que Una corriente de vida Puede estar En varias ramas Dentro del árbol familiar ¿Todos claro con ello? Déjenme saber Porque si les parece Un poco raro Sepan que no Por eso regularmente Dicen Ay Necesito amarte O perdonarte En esta vida Para no poder verte En la siguiente Porque ahí Se quieren deshacer Pero adivinen Sin que En realidad Hemos estado Constantemente Encarnando los mismos Grupos de almas E incluso Pasa algo más Más Curioso Por así decirlo Los mismos grupos de almas Hemos estado trabajando En expansión de la luz Por mucho tiempo Entonces Nosotros Como amantes de la luz Ya hemos estado trabajando Por muchas encarnaciones Juntos Hemos estado en distintas ramas Simplemente Que ahora nos toca Vivir en determinadas ramas Para poder ¿Qué? Desarrollar ciertos talentos Desarrollar ciertas virtudes Acomodar ciertas cosas Que no hemos podido Acomodar por ahí Eso es Entendible para todo mundo Dice Muy bien Si es entendible Para todo mundo Prosigamos Dice la madre Isis Les traigo a vuestra atención Para ser más fácil Entender Que dentro de la galaxia Todos Absolutamente Todos Los dioses Y diosas Son Vuestros padres Y no solo Los inmediatos Soles Padres De vuestro planeta Tierra Los amados Helios Y Vesta Yo no sé Si entendieron esto Todos Absolutamente Todos Los dioses Y diosas Solares De todas Las galaxias Han sido Nuestros padres No solamente Helios y Vesta Es decir Nuestros padres Soles Han sido Krishna y Shofia En alguna encarnación Isis y Osiris En alguna encarnación Helios y Vesta Nos tocó En esta encarnación Tal y como vimos En nuestro árbol Genealógico Que venimos En distintas ramas La madre Isis Ahora nos está diciendo Que todos Absolutamente Todos Los dioses Soles Han sido Nuestros padres Continúa Diciéndonos Hubo un tiempo Sobre la Tierra Cuando Silis Y a mí misma Nos dieron la oportunidad De ser una influencia Mayor Sobre esta influencia La gente De vuestro planeta En este tiempo Desarrolló Una religión Mayor Este mismo Hecho Es verdad De ciertos Otros soles De esta galaga Mayores religiones Han aparecido Como resultado De su influencia En varios tiempos Y lugares En la historia De la Tierra Ahora se dan cuenta ¿Por qué? Muchas personas Se sienten Atraídos Por la madre Isis Y decían Yo tengo una conexión Muy fuerte Con la madre Isis O ven a Egipto Y dicen Me encanta Egipto Y yo Yo pienso Que viví en Egipto Y quiero ser egipcio Y quiero seguir Adorando a la madre Isis Y a Osiris Y además ¿Por qué? Porque en algún momento Tus padres Fueron ellos Tus padres Fueron precisamente Osiris Tus padres Pudieron ser Isis Y constantemente En la Tierra Esa influencia De sus hijos O de las encarnaciones Que han tenido Sus hijos Vienen aquí En la Tierra Y por eso Se les permite Su radiación Tan fuerte Tal y como sucedió En el antiguo Egipto Que la influencia De los iris Y Isis Fue bastante fuerte Y se desarrolló Como una religión mayor Y así Muchas otras religiones Que han sido Que han venido a la Tierra Y es por eso Que tenemos esta influencia Porque todos estos dioses soles Han sido Nuestros padres Dice El corazón de mi mensaje Es que les pido Que no retornen al pasado En la búsqueda De vuestro árbol familiar galáctico Excepto para entender La parte que es realizada Durante su tiempo de influencia En la Tierra Y sus evoluciones Toda vida adelanta Y esto es lo que quiero Para todos nuestros chelas Así como también Para nosotros mismos Toda la vida adelanta Hay que quedarnos Bien grabado eso Toda la vida adelanta Nos pide Que no retornemos al pasado No busquemos en el pasado Miren Si fuiste egipcio Si Mejor dicho No si fuiste egipcio Si naciste en alguna encarnación Bajo La radiación O bajo el cuidado De Osiris Y de Isis No busques en el pasado Busca solo para entender Que Bueno Estos seres son de fuerza Son de poder Son de De protección Y en este momento Yo es lo que necesito Por lo tanto Eso lo puedo entender Que tuve O que tengo Esa influencia Por lo que fui Pero no busquemos nada No retornemos hacia el pasado Porque la vida Siempre es Hacia adelante No hay que volver Hacia atrás No hay que nunca Buscar En realidad En el pasado No busquemos en nuestro Árbol familiar galáctico Dice Solo para entender Que ya realizamos Una parte de nuestra vida ¿Cómo es eso? Miren Observa tu vida En este presente Y en este instante Tú cuentas con talentos Tú cuentas Con Algo Que nadie más Puede hacerlo Y ahí es donde Te puedes dar cuenta Ah Quizás Estuve Bajo la influencia De Tal ser Pero no busquemos más No queremos hacer Empezar a hacernos ¿Qué? A regresar Y a vivir del pasado Porque la tierra La evolución Siempre es hacia adelante Y eso es lo que Nuestra madre Isis En algún tiempo Quiere para nosotros Y para toda la evolución En realidad Dice Los regalos Que han sido dados Son dados Ahora hay nuevos regalos Que están siendo liberados Para ustedes Los hijos de la tierra Sabio es el hombre Que percibe El nuevo regalo Decide Cómo debe acomodar Dentro del panorama total De su árbol familiar Y lo pone Para usarlo En el logro De su ascensión Hacia una más Elevada conciencia ¿Cómo es esto? Los regalos Que han sido dados Ya son tuyos Ya han sido liberados Cuando tú regalas algo No puedes ir A reclamarlo No puedes irse A quitar A la otra persona ¿Por qué? Porque ya es un regalo Porque ya lo diste Entonces Todos nuestros regalos Han sido dados Esto nos lo dice Para que no busquemos En el pasado Me recuerda Un pequeño Discurso Del maestro El Moria Y el maestro El Moria Dice En algún momento Que todos nosotros Especialmente Los que estamos Dentro de Estas actividades Espirituales Y En la búsqueda De la luz Y en el trabajo Por la luz Y demás Él dice Que nosotros Ya tuvimos Nuestras joyas Ya tuvimos Nuestro cetro De poder Ya tuvimos Nuestros imperios Ya tuvimos Todo nuestro Reino Por así decirlo Dice que nuestras copas Nuestras joyas Nuestras vestimentas Nuestros poderes Todo eso Ya lo tuvimos ¿Dónde? Y quizás en la Atlántida Y quizás en la Lemuria Y demás Él habla específicamente Sobre la Atlántida Y dice que Todos nosotros Ya tuvimos Todos esos poderes Todas esas joyas Todo ese imperio ¿Dónde está ese imperio? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde están esas joyas? ¿Dónde están esas copas? Siguen en nosotros Están ahí No se han ido Como dice Sandra No se han ido ¿Por qué? Lo único que nos separa De ellos Es Ese velo de Maya Y ese karma Quizás negativo O esa energía Mal calificada Que nos separa De todos estos poderes ¿Cómo hay que quitarlo? Con la llama violeta Ir despedazando Con la llama violeta Todo lo que se va moviendo Todo lo que va quitando Para poder regresar Al ser Verdadero que eras Para volver a ser Ese sacerdote de luz Reclamar tus poderes Reclamar tus joyas Reclamar tu imperio De luz De amor De buena voluntad Entonces Hay que observar Esos regalos Ya nos han sido dados Ahora hay que reconocer Nuestros nuevos regalos La llama violeta Por ejemplo Nunca fue dada En este momento La podemos utilizar Y seguir dando Y ahora se nos están dando Nuevos talentos Entonces Hay que seguir avanzando Con esos nuevos regalos Que la vida nos va dando A Miguel Ángel Miguel Ángel Siempre decía Miguel Ángel Cuando hacía una escultura Decía Que la escultura Ya existía En esa pieza de mármol Dice El David Por ejemplo Cuando lo labró Dijo El David Ya vivía Ahí adentro Lo único que hice Fue quitarle Lo que no era El David Se dan cuenta Eso es lo mismo Que tenemos que hacer Nosotros Ir quitándonos Lo que no es Esa hermosa Pieza de arte Y después crear Darnos cuenta De lo que hemos sido Y de recibir Nuestros nuevos regalos Nuestra nueva vida Lo que tiene la vida Para otorgarnos Esas nuevas oportunidades Continúa diciéndonos Se les ha dicho Que la ascensión Es un proceso Aunque culmine En vuestra individual Absorción Hacia la presencia De Dios Yo soy Esa misma presencia Verá que siguen Adelante Aún Hacia un más elevado Aprendizaje Más elevada Sabiduría Más elevado Amor Y más elevados Poderes de creación Así como Como lo hemos hecho Nosotros Antes Que ustedes Es decir La ascensión Es un proceso Y que va a culminar En algún momento En la absorción Hacia la presencia De Dios Hacia el yo soy En ese momento En ese momento En que la presencia De Dios Yo soy Nos absorbe Y nos vayamos Completamente Ahí va a ser El momento Que culminó Nuestra ascensión Sin embargo Una vez Ascendidos Una vez Que nuestra presencia Nos absorbió Que estamos Estar ahí Completos Y demás Adivinen Adivinen Que pasa Nos va a llevar A niveles Más altos Nos va a llevar A una conciencia Mucho más iluminada Nos va a llevar A un amor Más entendible A poderes Aún más grandes Todavía Porque así sigue La vida Es hacia adelante La vida Continúa Dice Hay algunos Entre ustedes Que se hayan movido A un lugar Diferente Del lugar En que nacieron Y luego Algún tiempo Más tarde Retornaron A ese lugar Tómen un momento Para evocar Esa memoria Vamos a hacerlo Si alguno De ustedes Se movió O se ha movido A un lugar Diferente Del lugar Donde nacieron Y luego De algún tiempo Más tarde Regresaron A ese lugar Puede ser Incluso Una escuela O una ciudad O una casa Incluso Un grupo De amistades O algo No sé Si no es que Si no se han movido Del lugar Donde nacieron Pero puede ser Desde una casita Hasta una ciudad A un país O alter a otro Todos tienen Esa memoria De cuando Se movieron Y después Regresaron A ese lugar Todos tienen Una experiencia Así Me imagino Mire Nos dice No sintieron ¿No sintieron Cuán diferente Parecía ese espacio De lo que Ustedes lo vocaron Quizá el lugar En el cual hicieron Su surgimiento No estaba Más O había cambiado Una gran cantidad Cierto Regresas Y sientes Que diferente Es el lugar El espacio El cual nosotros Estamos tratando De recordar Así fue Dice Cris Precisamente Tal cual Ese lugar Fuimos E hicimos Algo Y vimos Y dijimos No está aquí Algo Algo falta Algo ha cambiado O no cambió Mucho O quizás Es diferente Dice Vuestros viejos Amigos De ese tiempo Se fueron A otras localidades O estaban Haciendo Diferentes cosas Todo Era diferente Y dentro De ustedes Sintieron La verdad De que Yo no puedo Regresar No es Como yo Lo recordaba En aquellos momentos Supieron Absolutamente Que nunca Podrían regresar A esa parte De vuestra Experiencia De vida Aun Si estuviera Aun si esta Estuviera Perdón Aun si esta Tuviera Maravillosas Memorias Para ustedes Le sucedió Que regresas En ese tiempo A esa localidad A ese lugar Y dices Yo ya no puedo Regresar No es como Yo lo recordaba En ese momento Nos dimos cuenta Que no podríamos Regresar A esa parte O a esa experiencia De nuestra vida Yo Recuerdo Porque yo Bueno Soy mexicano Y me moví De la ciudad De Guadalajara A México Me moví A California Y en California Yo tenía las memorias De mi hermosa Guadalajara Y después de un tiempo Regreso Y cuando regreso Digo ¿Qué pasó? Todo era diferente ¿Qué pasó? Algo cambió ¿Qué pasó con el Rocky? El Rocky era un perrito Lindísimo Adorable Bellísimo Ah Amigable El perro más hermoso Que ustedes se puedan imaginar Imagínense Imagínense Y ahí está el Rocky Regreso y digo ¿Qué pasó con el Rocky? Les causa gracia Pero miren Recordemos Nuestros Rockies Y estoy hablando Por ejemplo La ex novia El ex amigo La casa La ciudad El trabajo El grupo donde yo Me movía Mi grupo de amistades Todos ellos Son nuestros Rockies Y uno regresa Y eran bellísimos Era lo mejor Y todo Y dices Ah Bueno Quizás ya no pueda regresar Ya no es lo mismo Eso Fue una experiencia de vida Eso Fue lo que nosotros fuimos En ese instante Y era suficiente Y era bastante Cierto Ahora son qué Dice Chris Son más bellas las memorias Es que eso son lo que son No es nada más Dice Saben absolutamente Que deben de decir Que deben decir Observen lo que tenemos que decir Es hermoso Nos da esto Quizás como un decreto Quizás como una forma Para que nos empecemos A liberar O quizás avanzar Siempre ir Más allá Dice Lo que absolutamente Debemos de decir es Gracias Dios Padre Madre Por la experiencia de aprender Lo que me dieron A través de este tiempo pasado Ayúdenme ahora A seguir Adelante Hacia los más Grandes regalos Y experiencias Que son míos Y me ayudarán A usar el conocimiento Que me fue dado Para hacer de esta nueva era Una experiencia Experiencia perfecta No solo para mí mismo Y mis seres amados Para toda vida Que me rodee Fíjense que belleza Agradecer Es decir Gracias Dios Padre Madre Por la experiencia Por la experiencia de aprender Por lo que me dieron A través de ese tiempo A través de esa ciudad A través de ese grupo de personas A través de esas amistades A través del Rocky A través de nuestros Rockies Esto puede ser el ex marido O la ex mujer El ex amante Todas esas cuestiones Y después Pedirle a Dios Padre Madre Que nos ayude ahora A seguir adelante Hacia nuestros Más grandes regalos A nuestras nuevas experiencias Que nos pertenecen Y que nos ayudarán A usar El conocimiento De esta nueva era Liberemos Entonces Del pasado Liberemos De Quizás por ahí Del antiguo Egipto De los mayas De los incas De todo eso Ahora Busquemos Los regalos Que nos tiene La nueva era Ahora busquemos Miren Por ahí hay mucha gente Que dice Es que vienen de la India Y llevan una tradición De cinco mil años Que bello Que lindo Y que más Pero ya no hay más Gracias al Padre Ya encarnamos Como hindús Ya prevenimos Ya tuvimos los gurús Ya tuvimos las cosas Ahora Hay que Dejarnos Expander Dejarnos Amarrar Agarrar Empapar Por lo que esta nueva era Nos ofreció Por lo que esta experiencia Perfecta No solo para nosotros Ni para nuestros seres amados Sino para que Toda la vida Se rodee De todos estos Nuevos Regalos Dice María Aurora Bueno El pasado Ya pasó Lo importante Es hoy Ahora Claro Eso es Precisamente Pero hay que llevárnoslo Precisamente A nuestro corazón A nosotros Poder A entender Cuando nos veamos En un viejo parámetro Con una forma De pensar Que no pertenece A la nueva era Hay que recordarnos eso Hay que recordarnos Esas palabras El pasado Ya pasó Lo importante Es el hoy El ahora Vivir el tiempo Tal cual es Miren Yo recuerdo En algún momento Leí Cuando el movimiento En 1960 En 1950 O algo por el estilo Las personas O mejor dicho Existían ya los negros libertos Aquí en Norteamérica Y los negros libertos Empezaron a entrar A iglesias Donde Antiguamente No entraban Y la gente Lloraba Y hay cartas Y eso fue lo que Me llamó mucho la atención Hay cartas Donde le escribían Al Papa Y le decían Tienes que hacer algo Tienes que venir A salvarnos No es posible Que esto esté pasando Dios no puede permitir Esta osadía Para nosotros Nos puede causar gracia Es decir Cómo la gente Puede llorar Porque una persona De color Entraba A una iglesia Pero a nosotros Nos ha tocado Vivir otros tiempos Por ejemplo Aquí en California Empezaron los matrimonios Del mismo sexo Y adivina Qué fue Por lo mismo Que estaban llorando Entonces Ahora nos tenemos Que acoplar A nuestros nuevos tiempos A nuestros nuevos regalos A vivir Nuestro presente Tal cual Vivir Lo que nos corresponde Vivir El tiempo Nuestro presente Y recibir Esos regalos Entonces Agradecer Gracias Dios Padre Madre Por la experiencia De aprender Lo que me dieron A través de este tiempo pasado Ya dejamos los hindús Ya dejamos los egipcios Ya dejamos los mayas Ya dejamos todo eso Ya lo aprendimos Ahora Ayúdenme a seguir adelante Hacia los más grandes regalos Y experiencias Que son míos Y me ayudarán a usar El conocimiento Que me fue dado Para hacer de esta nueva era Una experiencia perfecta No solo para mí mismo Y mis seres amados Sino para toda vida Que me rodee Y continúa Oh Dios Padre Madre En este mismo momento Libero Todo mi pasado A vuestro cuidado Sentimientos Entendimientos Y sigo conociendo El amor Que me han otorgado Yo conozco La oportunidad Que se está abriendo Ahora ante mí Como una gran visión ¿Cómo puedo agradecerlo? Miren Mi agradecido corazón Oh Dios Padre Madre Y véanlo Se dan cuenta Entonces Poder vivir Libres En este instante Liberarnos De todo nuestro pasado De todo nuestro cuidado De todos nuestros sentimientos Nuestros entendimientos Y saber que somos amados En este instante ¿Saben por qué? Porque miren Hay muchas personas Que se acercan a mí Y me dicen Daniel Lo que pasa es que yo cometí Una serie de barbaries En mis vidas pasadas Y les digo ¿Y entonces Para qué fuiste a ver? Pero es que yo sé Que en algún momento Libérate del pasado Déjalo ir Dejemos Dejemos Que eso Se encargue Dios Ahora Con el presente Tener el cuidado De nuestros sentimientos Nuestro entendimiento Y recuerden Una cosa Siempre Cada uno De nosotros Somos amados Somos amados Por la vida En este momento Estás bien Y estás siendo cuidado ¿Por qué? Porque Dios Padre Madre Te ama Porque estás Siempre amado Y siempre Has sido amado Sabiendo esto Vamos a Siempre estar claros En poder conocer La oportunidad Que nos están dando Como nos aman Siempre nos están dando Nuevas oportunidades María Aurora dice Esas son las ataduras De las cuales Nos tenemos que liberar Precisamente Esas son Todas nuestras ataduras Pero eso también Se lo podemos decir Miren Quizás A libritos A quizás A Sanitas Viejas Por ahí A Amistades Tóxicas A No sé Hay que dejar ir Todo eso Y continuar Nuestra vida Sabiendo Que ahora Tenemos nuevas Oportunidades Siempre usamos El término De la copa En una copa vacía Se puede introducir Todo lleno Si tienes tu copa Llena De todo lo viejo Necesitas tirar Lo que tienes dentro Para que puedan ser Depositados Tus nuevos regalos Continúa Diciéndonos Mis amados hijos Mis amados hijos Ustedes Son mis hijos Y siempre han sido Una parte de mí Y yo Una parte de ustedes Como una expresión De la universal presencia Yo soy Más allá De quien toda vida Fluye Incensantemente Les pido Que no me limiten A un periodo De tiempo En la historia Porque ustedes Y yo Existimos En toda la eternidad Fíjense Que belleza Nos pide Que no la limitemos A un periodo De tiempo A un periodo En la vida En la historia Sino que entendamos Muy moderna Y mirenla Toda maquillada De ella Con diseñador No sé qué diseñador Traiga por ahí Y demás Pero bueno Hermosa Divina La verdad es que Es preciosa Pero no la limitemos A que solo vivió En el pasado Está en nuestro presente ¿Saben por qué? Porque nosotros Vivimos en la eternidad Porque nosotros Somos parte De uno De una Conciencia universal De un solo Cuerpo Que ese cuerpo Es Dios Por lo tanto Ella es parte De nosotros Así Como nosotros Somos parte De ella Y déjense envolver Por su hermosa Radiación Dice Ahora sientan Mi amor Que los envuelve Sientan Como la llama De mi corazón Forma una pirámide De pura Blanca luz A vuestro alrededor Tómense el tiempo Si quieren Cierren los ojos Cierren los ojos Un poquito Mientras yo Les leo esto Vamos A permitirnos Conectarnos Con esa hermosa Energía De nuestra madre Isis Enderecemos Enderecemos Nuestra columna Relajemos Nuestro cuerpo Y poco a poco Inhalemos Y respiremos Dejémonos Envolver La presencia Y el magnífico Esplendor De la madre Isis Que podemos Visualizar Por enfrente De nosotros Inhalemos Y exhalemos Su hermosa Energía Y visualizando Su hermoso Esplendor Y amor Escuchemos Sus palabras Mis amados Ahora Ahora sientan Mi amor Que los envuelve Sientan Como la llama De mi corazón Forma una pirámide De pura Blanca luz A vuestro Alrededor Visualicemos En este instante Esa pirámide De energía Mientras ella Continúa Diciéndonos La piedra Que la corona Está en su lugar Está en su lugar Y ustedes Están completos En todas las cosas Ahora Ustedes Están completos En todas las cosas Ahora La piedra Que la corona Está en su lugar Y ustedes Están completos En todas las cosas Ahora Son uno conmigo En conciencia Como yo soy Una con ustedes Yo agito La semilla De Isis Implantada Dentro de vuestro Corazón Hace muchos Yones Para que florezca En la nueva era De la libertad espiritual Ahora Inminentemente Sobre la tierra Visualicemos Visualicemos En el centro De nuestro corazón Esa hermosa Semilla de luz Es ahora Activada Y que trae orden Y completa Nuestra vida En todo su esplendor Aceptando ahora Nuestro linaje espiritual Como seres solares Hijos De los grandes seres De todas las galaxias Inhalemos Exhalemos Envueltos en esta hermosa Pirámide blanca Lentamente Tengamos conciencia De nuestros cuerpos Una vez más Inhalando Profundamente Regresando Desde nuestro lugar De partida Poco a poco Podemos abrir Nuestros ojos Muy bien Esta semilla Fue agitada Por la madre Isis Y nos activó En nuestro corazón Toda esa esencia Que ella es Y todo ese Linaje espiritual Que cada uno De nosotros somos Ella se despide Agradecida Por el gran regalo Que me han dado Abriendo vuestras Conciencias Mentes Corazones Y seres A mi mensaje Yo soy Isis Que les parece Que belleza Que lindura Que regalo Tan grande El saber Que en realidad Nuestro linaje Espiritual Va más allá De cualquier Conciencia Humana Más allá De cualquier Concepto Que nosotros Llegamos Podríamos tener En nuestra vida Hay muchas personas Que Se sienten Muy orgullosos De líneas Discipulares De Grupos Sofisticados De grupos Herméticos De No sé Lo importante Es tener Y entender Que todos Nosotros Somos parte De un Universo Y en realidad Nuestro linaje Nuestro verdadero Linaje Espiritual Es mucho Más grande Del que Nosotros Podamos Entender Nosotros Somos Hijos De Ectos Hijos Consentidos Por así Decirlo De Dios Y de Nadie Más Hay que entender Esto Y hay que Sentirse Orgulloso Y hay que Responsabilizarse Con ello Y además Tomar Toda esta Energía Y vivir Plenamente Tal Y como Somos Hijos Solares Hijos De la Divinidad Ese es Nuestro Verdadero Linaje Así que Adelante Muchachos Adelante Todos No Ver El Pasado Siempre Hacia Adelante Y de Esa Manera Poder Seguir Siempre Adelante Me Me pregunta Por ahí Bueno Están muy Emocionados Todos Dice Gracias Madre Isis La verdad Es que Gracias Madre Isis Por dejarnos Saber Saber Esto Gracias Maravilloso Dice Daniel Podrías Decir De donde Tomaste Este Discurso Este Discurso Está Precisamente En uno De los Boletines De El Puente A la Libertad Espiritual De ahí Fue La Base Donde Lo Tomé Y Bueno Ahí Lo Pueden Encontrar Cris Dice Siempre Nos Enseñas Que Tengamos Más Conciencia De Esto Daniel Gracias Gracias Muy Bien La verdad Es que Cris Yo No Les Enseño Nada Yo Solo Les Comparto Lo Que Los Maestros Precisamente Nos Están Mostrando Lo Que Nos Están Diciendo Entonces No Es que Enseñemos Sino Compartimos Recuerden Que Este Es un Lugar De Conversación Es un Lugar Donde Estamos Todos Juntos Entonces Agradecele A la Madre Isi Y Agradezcan Siempre A los Maestros Por Tanta Bondad Y Por Tanto Amor Y Por Tantos Regalos Tan Bellos Que Nos Dan Como Este Recordar Siempre Nuestro Linaje Espiritual Bueno Vamos A Parar Un Poquito Por Aquí Y Gracias.